Para poner en la mesa de discusión, para abrir espacios de análisis, de reflexión, también de gozo, de compartir el pensamiento, el arte, las actividades relacionadas con la igualdad, específicamente con cuestiones relacionadas con género. Y este día, este mes, lo estamos consagrando a un tema particular, que es el tema de la masculinidad, las masculinidades. Es revisar lo que son las masculinidades, las perspectivas. Es también una forma de enfocar la igualdad desde una perspectiva extraordinariamente sugerente y ponerle al hombre también un papel protagónico en la revisión del mismo y, por tanto, en la revisión de todo un sistema de reproducción o transformación social. Es un conversatorio con cuatro personalidades, con una trayectoria, las cuatro, desde la moderadora hasta los tres participantes, es muy, muy interesante. Me parece que es notable porque estamos reuniendo a personas que llevan muchos, muchos años en este campo, que llevan 30, 40 años trabajando en este campo y me parece muy importante reconocer el trabajo institucional, y el trabajo personal que se ha hecho. Y entonces, pues quiero nuevamente agradecer a la Embajada Sueca en México, a su embajador, que me va ahorita a suceder en el micrófono, el haber impulsado, el haber nucleado a todas las instituciones, tanto mexicanas como extranjeras que están metidas en este mes, y agradecerles sobre todo a ustedes, los que están aquí y los que nos están siguiendo, o los que nos seguirán, porque este video lo vamos a poner en nuestro acervo digital, pues que estén con nosotros pensando en cuestiones que atañen a lo más profundo de nuestra individualidad y también a lo más profundo de nuestra vida social. Gracias, Jorgen, y te cedo la palabra antes de ya empezar. Muchas gracias, Daniel. Pues, como acaba de mencionar, Daniel, es el segundo año consecutivo que realizamos eventos de igualdad aquí en la Biblioteca de Vasconcelos. Lo que el año pasado fue una semana, ese año se ha convertido en un mes entero. Una cosa que hemos notado en la Embajada es que nuestros eventos sobre igualdad de género, el público consiste en su gran mayoría de mujeres. Cuando hablamos del techo de cristal en el mercado laboral, sobre cómo la publicidad refuerza estereotipos discriminantes o cómo implementar políticas públicas para una sociedad de mayor igualdad, pareciera que le interesa solamente a la mitad de la sociedad. Pues, este año, con el tema de masculinidades, esperamos lograr una discusión donde se involucre también a la otra mitad. Y ya veo al público más acercándose, por lo menos a la mitad, mitad. Pues, Lucas Gottsen, especialista en temas de masculinidad de la Universidad de Linköping, de Suecia, iba a estar aquí, pero lamentablemente se enfermó y no pudo llegar. Evidentemente, en ninguna manera yo podré reemplazarle, pero trataré de extender mi presentación un poco más de lo que tenía previsto. ¿Por qué? Porque parece importante mencionar algunas ideas muy básicas sobre la masculinidad y cómo se trabaja con ese tema en la vida pública en Suecia. El concepto de masculinidad se basa en una división entre un sexo biológico y otro social. El sexo biológico es generalmente una constante, mientras que el sexo social se transforma por influencias culturales, históricas y sociales. Esto implica que lo que significa ser y comportarse como hombre se diferencia entre diferentes contextos y situaciones sociales e históricas. Es decir, lo que implica ser y actuar como hombre cambia. En Suecia, como en México, la discusión sobre masculinidades se ha centrado en la relación entre las normas que la sociedad impone a hombres, sobre todo jóvenes, y a la violencia. Se trata de un ideal violento, en el cual se valora el comportamiento agresivo por parte de niños y jóvenes como algo positivo. Eso se reproduce entre hombres en el deporte físico, en la forma de acercarse entre hombres, en la homofobia y en la forma que se retrata a hombres en el cine, por ejemplo. Estudios suecos muestran que el trabajo para lograr que los hombres violentos encuentren otra forma de reaccionar casi siempre se lleva a cabo después de los actos de violencia. Pero eso parece estar cambiando en los últimos años. Según una encuesta de 2014, cuatro de cada cinco municipios en Suecia trabajan con acciones preventivas para reducir la violencia. Una discusión con jóvenes sobre roles de género y masculinidades forma una parte importante de este trabajo. A través de discusiones y talleres con jóvenes en las escuelas, en centros para jóvenes y en algunos medios de comunicación, se busca una diversidad de roles masculinos y con esto lograr ampliar el concepto de lo que es ser hombre. Otro campo para la redefinición de la masculinidad es la nueva forma de entender y vivir la paternidad. La generosa licencia parental en Suecia consiste en 480 días que se pueden dividir entre ambos padres. Ha significado eso mucho que muchos papás suecos adoptan un papel mucho más activo en la vida de sus hijos. En parte, ese cambio se debe a una alta participación de las mujeres en el mercado laboral, hecho que por necesidad impulsa una división más equitativa de las labores en casa. Pero también es el resultado de una política consciente de igualdad de género. Todavía no hay una división completamente igual. Los padres suecos solo toman una cuarta parte de los días de licencia parental, lo que significa que las mujeres en su mayoría siguen siendo de mayor responsabilidad por el cuidado de los hijos y del hogar. Pero me atrevo a decir que en Suecia es más común que en cualquier otro país ver a papás cuidando a los hijos mientras las mamás trabajan. Es un espacio ahora abierto para los hombres por lo que los niños se acostumbran a que también los hombres se dedican a cuidar a los hijos y a las tareas cotidianas. Lo que antes se veían como tareas de mujeres, ahora los niños ven natural que los hombres las hagan. Es una forma de cambiar las normas y permitir que los hombres tomen un papel importante en la vida de sus hijos. El concepto de masculinidad va cambiando. La lucha por una mayor igualdad se topa con resistencia también en Suecia y eso de grupos que se ponen a un cambio en la estructura de poderes entre hombres y mujeres. Conforme va tomando aún más fuerza el feminismo en Suecia, las amenazas a representantes del movimiento feminista van aumentando. Es un fenómeno alarmante. Grupos, muchos de esos ligados a la extrema derecha ven en el feminismo una amenaza al estilo de vida tradicional. Este mes va a haber talleres y conversatorios sobre masculinidades y espero que contribuyan a que más jóvenes, tanto niños como niñas, puedan reflexionar sobre las limitaciones que imponen los roles de género. Es una posibilidad enorme ver con claridad cómo las normas existen y que nosotros juntos las podemos cambiar. Quiero agradecer a ONU Mujeres, a nuestra moderadora Ana Wezmes y su equipo, al Instituto de Liderazgo Simón de Buar, cuya cofundadora, Marta Lamas, nos hace el honor de participar hoy. También tendremos el gusto de escuchar a Ricardo Bucio de Conapred y Juan Carlos Gutiérrez de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por su participación y muchas gracias otra vez, Daniel Gondlin, director de la Biblioteca, por la maravillosa colaboración que tenemos y que hace posible este foro de reflexión hoy. Muchas gracias. Aplausos Buenas tardes con todas y con todos. Soy Ana Wezmes, la representante de ONU Mujeres en México y voy a tener el privilegio de moderar este conversatorio que se llama Rompiendo el círculo reproductivo de la desigualdad, repensando la masculinidad. Y que, como ya señalaba el embajador de Suecia, Jürgen Persson, es parte del ciclo de actividades del Mes de la Igualdad, al cual están todos y todas cordialmente invitados. Reconocemos que la igualdad ya llegó a la mayor parte de nuestros países a través de las leyes. El siglo pasado fue el siglo de la igualdad formal, la igualdad ante la ley. En muchas de las constituciones realmente tenemos marcos jurídicos y, sin duda, el avance ha sido importante, yo diría, tanto en la igualdad formal como en el acceso de las mujeres al ámbito educativo, como ciertos cambios en la vida pública. Sin embargo, ONU Mujeres considera que al ritmo que vamos demoraríamos 80 años en lograr que esa igualdad que conquistaron nuestras abuelas, nuestras mamás, las instituciones, realmente se haga realidad. Entonces, tenemos que buscar acelerar el ritmo de la igualdad formal a la igualdad en los hechos, a la igualdad en la práctica y eso implica un profundo cambio cultural. Y tal vez uno de los profundos cambios culturales que estamos buscando con este mes es señalar que la igualdad de género no es un asunto de mujeres, es un asunto de democracia, es un asunto de desarrollo, es un asunto que nos compete a los hombres, a las mujeres, en nuestra diversidad. Por eso estamos lanzando también en el marco de este mes la campaña He for See o Nosotros por Ellas, que justamente busca involucrar a 55 millones de hombres en México con esta tarea que definitivamente requiere que desafiemos estas dinámicas de poder y de relación. Agradecemos una vez más la hospitalidad de la Biblioteca Vasconcelos, a la Embajada de Suecia, con Aculta, al Instituto de Liderazgo Simón de Boguá, saludo también a su directora Jimena Andión, que nos acompaña, al Gobierno de la Ciudad de México, que se han unido en esta convocatoria. Y sin más, pues paso al panel, que ya logro ordenar mis hojas, donde vamos a tener dos destacados y una destacada panelista, Juan Carlos Ramírez, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y Marta Lamas, antropóloga feminista. La dinámica del conversatorio va a ser cada uno y cada una va a tener 15 minutos para conversar, para presentar sus ideas de dónde estamos y qué nos falta, de alguna manera, para romper este círculo de desigualdad en nuestras sociedades. Y luego tendremos con ustedes la oportunidad de recibir preguntas, comentarios, etcétera. Entonces, en primer lugar, es un privilegio presentarles a Juan Carlos Ramírez, él es médico y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente, del CIESAS, y postdoctorado en Políticas de Salud Reproductiva. Actualmente es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara dentro del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Fue presidente entre el 2010 y 2012 de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y ha publicado y sus temas de interés tienen que ver con las relaciones de género y la salud, género y políticas públicas, masculinidad, construcción social de las emociones, temas sobre los que ha trabajado en diferentes publicaciones y revistas especializadas. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un privilegio estar en este conversatorio y en primer término, pues también agradecer a los organizadores de esta reunión la invitación que me han hecho participar. Y sin más, voy a presentar, lo que voy a presentar a ustedes es por una parte una perspectiva de las temáticas que se han venido trabajando en México sobre el tema de las masculinidades y las implicaciones que esto tiene, cuáles son algunas de las posibilidades que ofrece la identificación de indicadores que nos pueden estar apuntando a cierta flexibilidad y cómo es que también podemos aprovechar esta oportunidad para empezar a formular políticas públicas en torno a la participación de los hombres en la construcción de la igualdad junto con las mujeres. Hicimos recientemente una encuesta en línea en donde identificamos a personas que están en la sociedad civil, en la academia y en el servicio público y que han trabajado el tema de masculinidad. Tuvimos un directorio de aproximadamente 150 personas y de estas conseguimos respuesta de 55. Una cosa que nos dimos cuenta es de que hay una importante experiencia en el trato de la temática de la masculinidad en México. No es despreciable, hay un conjunto de temas que se han trabajado de manera profunda, detenida y han aportado información muy valiosa para poder pensar en cómo podemos empezar a incidir sobre la transformación. Si nosotros vemos los ámbitos de trabajo de estas personas, bueno, están en distintos lugares, en la academia, en la sociedad civil, en la función pública y algunos desarrollan actividades incluso en los tres ámbitos. Las temáticas que están trabajando, que se están trabajando en México son muy amplias y cada una de ellas reviste retos en términos teóricos, metodológicos y si ustedes ven este listado se van a dar cuenta de esta diversidad por una parte y lo que está mostrando precisamente esta diversidad es por una parte la necesidad de tener una comprensión más global de dónde están los hombres, cómo están los hombres y la diversidad de hombres que están identificándose en estos procesos. Hay temáticas que son y han sido muy importantes en los estudios de masculinidad como es el segundo que ustedes ven el tema de violencia, el tema de paternidades, de identidad y un aspecto que nos llamó mucho la atención es la identificación del tema de emociones, de sentimientos que es un tema que se trabaja mucho en las instancias de la sociedad civil pero hay poca investigación formal en ese sentido, hay una necesidad de profundizar sobre esos temas. Otro aspecto que me parece también muy relevante y que tiene que ver con las transformaciones en la forma como los hombres nos asumimos como sujetos de género como sujetos de masculinidad es la perspectiva histórica y si ustedes ven en esta lámina hay muy pocos trabajos que hablen precisamente de esta transformación secular de la forma como se va construyendo la masculinidad a partir de digamos identificar ese tipo de temas que están trabajando en México por parte de académicos activistas en la sociedad civil funcionarios públicos una cosa que nos interesa mucho es identificar de acuerdo a estas personas cuáles son los temas más sensibles sobre los que se debe de trabajar en política pública y lo que se señalaba por una parte es el tema de violencia que no es nada extraño y que hace una continuidad con el trabajo que se ha desarrollado en México sobre violencia contra las mujeres y el segundo que es el asunto de la cultura de género y la cultura de género que tiene múltiples implicaciones y que es un trabajo de mediano y largo plazo otro tema que es muy sensible es el tema de paternidad y que es también muy asequible y fácil para incorporar a los hombres en estos procesos de transformación y finalmente para no abundar más en esta lámina quisiera solamente señalar el tema de políticas públicas el tema de políticas públicas que apenas empieza a ser un ámbito de reflexión como parte de las actividades que se deben de impulsar en los procesos de transformación en este panorama o este panorama se ha venido desarrollando en donde en una serie de avances donde las mujeres han tenido un impulso muy destacado por una parte la participación en los mercados de trabajo las jefaturas de hogares femeninas la apropiación de los derechos sexuales y reproductivos la tendencia a la feminización de las carreras y este es un aspecto muy relevante porque los hombres están de alguna manera siendo desplazados en carreras que anteriormente tenían una primacía y esto está haciendo reflexionar también a los hombres jóvenes que están en las universidades porque están perdiendo de alguna manera competitividad frente a las mujeres y esto representa un reto por otra parte bueno la expansión de los mecanismos de las mujeres en los distintos niveles de gobierno las leyes y también que enfrentan importantes resistencias en este proceso y cómo están los hombres en este panorama por una parte un aspecto que es central y que ha sido configurador y es configurador de la identidad es el tema del trabajo del empleo y se enfrenta una pérdida y una precarización que vemos cotidianamente y esto tiene implicaciones enormes en la manera como los hombres nos relacionamos en el ámbito familiar con la pareja con los hijos y porque pone en cuestionamiento pues una serie de mandatos el ser proveedor el ser protector ¿verdad? y por otra parte que esta precarización ha contribuido desde hace muchos años en los procesos de migración que tiene consecuencias muy importantes en las familias en muchos sentidos en cuestiones de salud en cuestiones de integración de la familia el ejercicio de la sexualidad y que se ha transformado no se ha transformado es una de las principales fuentes de divisas y en esta semana hemos escuchado que es la principal fuente de divisas incluso ha desplazado las divisas que genera el petróleo entonces es una parte muy importante sobre lo cual se ha hecho poca reflexión en términos de masculinidad el otro aspecto es la exclusión en seguridad social y por otra parte también el reconocer que México tiene este componente multicultural plurietnico y que genera múltiples formas de discriminación que hay que tener en consideración y en este panorama los jóvenes están enfrentando una situación de desempleo no hay un horizonte socioeconómico que realmente les permita incorporarse son jóvenes son jóvenes desinstitucionalizados estamos desaprovechando el bono demográfico no hay posibilidades de empleo y tenemos una población joven muy capacitada muy talentosa y que está desperdiciándose se han convertido en una población de desechables en este sentido también los hombres jóvenes cada vez son más exigidos por sus parejas y aquellos que no cumplen con una serie de requisitos pues también son desplazados las mujeres ahora lo que quieren son relaciones precisamente igualitarias más equitativas compartir el empleo compartir el trabajo compartir los hijos etcétera y en este sentido los hombres son desafiados de manera muy importante tenemos estos marcos normativos que también impulsan y estos procesos ¿cuál es un indicador para ver qué tan flexibles están los jóvenes frente a los procesos de transformación y cambio? y yo he escogido para esta tarde un un dato de la encuesta nacional de juventud sobre algunas creencias creencias que disponen a la acción y que están centradas en estos cuatro aspectos que ustedes han visto en esta lámina ¿qué es lo que podemos ver en esta lámina? y estos datos lo que podemos ver por una parte son una serie de creencias se las voy a leer muy rápidamente aunque la mujer no trabaja el hombre debería de colaborar en las tareas del hogar tanto los muchachos como las muchachas deberían aprender por igual las labores de la casa el hombre debe ser el único responsable de mantener el hogar las labores del hogar son cosas de mujeres en las familias donde la mujer trabaja se descuida a los hijos las mujeres seguían por las emociones y los hombres por la razón es natural que el hombre gane más que una mujer el desempleo es menos importante para la mujer que para el hombre bueno y tenían oportunidad de estar en acuerdo parcialmente de acuerdo o en desacuerdo y lo que nos muestra estos datos son tres tipos de poblaciones una población que está en verde y que podríamos decir que es una población que tiene flexibilidad ante estos procesos por otra parte una población en amarillo que es una población que está en veremos entre azul y buenas noches ¿verdad? y por otra parte tenemos una población en naranja que es una población que es muy estereotipada ¿qué es lo que me interesa resaltar de esto? me interesa resaltar el porcentaje de hombres que tienen una posición flexible generalmente el acento está puesto en los que son más resistentes al cambio pero ¿cuáles son los hombres que están más sensibles más sensibilizados a los procesos de transformación y a las posibilidades de cambios de relaciones igualitarias y encontramos porcentajes que no son nada despreciables casi el 60% en algunos aspectos 50% 40% 30% eso quiere decir que hay una población que está siendo desaprovechada para tenerla como aliada en los procesos de transformación por otra parte tenemos una población que es muy estereotipada y esta población forma un núcleo duro y este núcleo duro es aproximadamente una cuarta parte pero esta cuarta parte es la que impone las condiciones entonces ¿cómo podemos nosotros hacer una reflexión para no trabajar necesariamente con ellos? sí se necesita trabajar pero necesitamos tener mejor aliados entonces ¿cómo trabajamos con estos aliados que están flexibles a la transformación e impulsamos que estos que están indecisos jalarlos a la igualdad? en este sentido tenemos tres tipos de poblaciones que necesitamos en ese sentido pensar en los hombres que tienen posiciones flexibles que pueden contribuir a la transformación y que necesitamos facilitarles espacios para exponer sus motivaciones porque son flexibles y necesitamos ahondar en tres aspectos en experiencias para que los puedan exponer en las motivaciones que los llevan a hacerlo y también en la racionalidad que justifica esta forma de establecer vínculos más igualitarios facilitar procesos de espacios de discusión heterosociales limitar las formas homofóbicas espacios democráticos tener una mirada crítica sobre formas de dominación facilitar los mecanismos que actualmente utilizan los jóvenes todo el tiempo que son las redes sociales y tener criterios muy sólidos para hacer una evaluación y seguimiento de esto en este sentido este tipo de acciones se pueden enmarcar en estos procesos de cambio y transformación hay modelos alternativos que ya se han probado que son útiles y estos modelos que son útiles son por ejemplo el programa H y este programa H que ha trabajado sobre distintas temáticas con jóvenes con temáticas que son muy sensibles para la población juvenil que son el asunto de la sexualidad la paternidad y el cuidado la violencia en contraposición a una convivencia sana y por otra parte la prevención del VIH-SIDA y las enfermedades de transmisión sexual hay un programa internacional MenCare en donde ha puesto el acento en el trabajo de la paternidad y en el trabajo de la paternidad entendida como un proceso de largo plazo que empieza desde la planificación de tener hijos hasta el acompañamiento a la edad juvenil ¿verdad? y eso implica entonces el trabajo de salud el trabajo escolar hay el juego etcétera entonces es una perspectiva muy amplia que facilita y que para los hombres es muy asequible por otra parte hay intervenciones muy específicas por ejemplo el ejército el ejército ha trabajado específicamente en cuestiones de prevención de enfermedad de transmisión sexual y ha sido muy efectivo entonces podemos trabajar y se ha trabajado en esa dirección el tema de la violencia en México en la Ciudad de México empezó el trabajo con hombres en Coriaca hace 20 años y ha dado frutos muy importantes por otra parte está este entramado mucho más complejo que es el desarrollo de políticas públicas y el desarrollo de políticas públicas hay muy poco trabajo sobre ello y es necesario desarrollar una agenda de mediano y largo plazo al respecto hay algunas propuestas por ejemplo de la alianza Men Engage sobre temas muy diversos es una plataforma un tanto utópica pero muy importante de considerar por otra parte está una propuesta que elaboró género y desarrollo GENDES para las para en ocasión del del plan nacional de desarrollo hace un par de años pero que tuvo muy poco eco y que tenía poco respaldo institucional era GENDES y actualmente estamos desarrollando la e impulsando la construcción de una agenda de políticas públicas a través de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y en este sentido pues quiero terminar señalando lo siguiente tenemos ¿quieres ver las consideraciones? Muy bien entonces existen algunos esfuerzos por articular ¿verdad? y proveer promover la igualdad realizados profesionales pero que se encuentran de manera muy aislada necesitamos ser un trabajo más orgánico más que potencialice las habilidades desarrollos conocimientos que tenemos en las distintas instituciones no existe una idea clara ¿verdad? sobre esta idea de políticas públicas que necesitamos consolidar hay una concentración y un centralismo gubernamental existe existe un aislamiento en el que se desarrollan estas actividades y existe también un relativo consenso en la identificación de temas y problemas sobre los que hay que trabajar y esto es muy importante porque nos puede articular a los hombres para hacer un trabajo en alianza con las mujeres y por otra parte recuperar precisamente las experiencias de los movimientos de mujeres feministas y aprender de ellos nos interesa mucho ver el trabajo que están desarrollando desde hace mucho hacer un acompañamiento nos interesa tener alianzas con los movimientos de la diversidad sexual de derechos humanos etcétera y bueno con eso terminaría muchas gracias muchas gracias Juan Carlos por esta presentación de dónde están los estudios y dónde están los desafíos a continuación es un gusto presentarles a Ricardo Bucio que preside tal vez una de las instituciones mexicanas que más está trabajando en el tema de discriminación buscando justamente cómo responder a estas interconexiones donde se junta el género la raza la etnia la identidad o la diversidad sexual la condición de discapacidad migración que definitivamente no hay una categoría hombre así en abstracto sino que que son somos países con alta diversidad pero lamentablemente con alta desigualdad licenciado en ciencias políticas y administración pública por la universidad iberoamericana ha tenido diferentes cargos justamente en función pública y también tanto a nivel federal como en la ciudad de México su currículum también es muy extenso pero quisiera mencionar que en los últimos años ha trabajado tanto en el nivel federal como del DF como con organizaciones de sociedad civil en diferentes acciones públicas a favor de los derechos de la población y de los grupos en situación de exclusión y discriminación y que además desde el 2009 es presidente de la red iberoamericana de organismos y organizaciones contra la discriminación RIOT y además es columnista tuitero tiene un activo promotor en las redes sociales del concepto de igualdad que además desde la perspectiva de derechos humanos es fundamental asociarlo al principio de no discriminación es como un piso básico hacia la igualdad entonces Ricardo adelante muchas gracias Ana muchas gracias a la embajada embajador por la invitación pero por hacer este este evento y ojalá si empezó con una semana ahora un mes el próximo año sea el año México necesita aprender mucho realmente del ejemplo de lo que han construido ustedes en la academia en la reflexión en las políticas públicas en la definición de los criterios laborales de los criterios de relación política etcétera de todos los campos en donde han avanzado pese a las resistencias que siguen existiendo quisiera comenzar diciendo que me siento aquí como alcohólico que tiene que hablar de por qué no tomar y además tiene que decir cómo se hace para no tomar y digo esto porque yo yo creo estoy prácticamente convencido y me parece que ustedes también lo compartirán que todos casi la totalidad salvo alguna decepción extraña de los hombres mexicanos nos hemos educado en un modelo de masculinidad tradicional sin perspectiva de género ahí crecimos podemos tener ideas más liberales podemos irnos educando formando adquiriendo ciertas perspectivas incluso haciendo leyes votándolas etcétera pero no podemos sustraernos del contexto en el que fuimos formados de las ideas de las preconcepciones que tenemos ante prácticamente casi cualquier acción en la que estamos metidos en la que participamos ya sea el espacio laboral sea la manera de conducir el vehículo sea la manera de tomar decisiones el espacio que tenemos en la casa el lugar que tenemos en la cama etcétera nuestra masculinidad tradicional funciona ahí y es un reto estarla confrontando permanentemente por eso digo que es una tarea como de alcohólico decir en donde mis mecanismos aprendidos de una masculinidad que siempre mira al hombre desde una perspectiva de superioridad con una serie de categorías que ya están muy introyectadas pese a que nadie nunca nos las dictó como enfrentarnos a ellas todos los días y quisiera comenzar primero expresando que en algunas ocasiones creo que con mucha sorpresa mía me he escuchado de funcionarios de autoridades de distintos lugares la pregunta de cuál es el tipo de discriminación más fuerte que hay en México cuando yo me refiero en principio siempre a la discriminación de género me dicen no, no pero de las que siguen existiendo yo digo esa a mí me parece es la única discriminación que sigue existiendo en todos los ámbitos públicos y privados y he escuchado pero ya hemos hecho tantas leyes tenemos montones de institutos ya casi nos ganan las mujeres en todo ahora tenemos que cuidarnos de no perder nuestros espacios hay una hay un cierto sector que tiene la perspectiva de que el avance de las mujeres ha sido suficiente como para nivelar las desigualdades existentes y digo tal cual el avance de las mujeres porque refiriéndome a lo que mencionaba el embajador yana está la perspectiva que desde un punto de vista es obvia y evidente de que las cuestiones de género no son tema de mujeres pero hay una perspectiva casi generalizada de que lo son de que constituyen un problema que atañe solo a las mujeres que perjudica de alguna forma solo solo a las mujeres y entonces que es sobre todo responsabilidad de las de las mujeres echarlo adelante nos pasa incluso aquí tratamos de de participar en este tema que las propias mujeres nos dicen que bueno que hay hombres que nos ayudan hombres que se suman a la lucha de las mujeres porque esta perspectiva también está en la mente de las mujeres no de todas pero si hay mujeres feministas que tienen esta perspectiva la lucha es de de las mujeres y creo que pensando en las masculinidades el género evidentemente no solo en cuanto que se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres se refiere a aquello que articula todas las relaciones humanas en su conjunto todo pasa por las relaciones entre hombres y mujeres independientemente del ámbito en el que estemos de la forma de relación que tengamos en cualquier momento del día todas las relaciones humanas es imposible que escapen a las relaciones de género estas definen identidad colectiva definen la mirada subjetiva que tenemos sobre las cosas definen concepción del mundo definen también discursos definen prácticas definen la forma de organización social expresa en el lugar que ocupamos y que queremos que otros y otras ocupen por eso hablar de género es una manera de hablar de la condición humana misma es a partir de este esquema binario que hay de conformación del mundo este esquema entre hombres y mujeres este esquema de género pero a partir de ese se troquelan se definen el resto de subjetividades de identidades que existen en la humanidad creo que por eso es uno de los errores más frecuentes desde la reflexión y sobre todo yo lo digo desde el campo de la política pública de la legislación y de la política pública en México en nuestra manera de ir asumiendo en los asuntos públicos la perspectiva de género es creer que esta exigencia de igualdad y derechos es agenda de las mujeres es agenda de los grupos feministas y no es tema de responsabilidad de la mayoría de los agentes públicos la mayoría de los agentes públicos creo que no no erraría si digo que son ajenos a la problemática de género ajenos a que al actuar que tienen en los espacios de decisión de los asuntos públicos sea la distribución del agua sea la recolección de basura sea la distribución del presupuesto sea la organización de las vialidades etcétera todo parece estar fuera del ámbito del género y parece ser un asunto que refiere a modelo de relaciones privadas y a un modelo de relaciones sobre todo de las mujeres parece además un tema que no amerita atención no amerita atención porque no tiene una relación con el género el agua potable ese tema a mí me impresiona mucho que el derecho al agua la distribución del agua el acceso al agua potable en condiciones regulares todos los días del año en las casas no esté visto en principio como un tema de género parece un tema técnico en principio o son vistos como tema de competencia también no sólo como tema exclusivo de las mujeres sino como un tema de competencia de las mujeres respecto de los hombres y esto creo que lo oímos todos y todas ahora frecuentemente con la presencia y el debate sobre las cuotas de género nos están quitando el espacio ya casi no tenemos posibilidad de participar esto yo lo oigo todos los días casi siempre con un tono de broma de parte de los hombres diciendo es difícil aceptar esto ya la ley cayó ya no hay otra entonces lo que voy a tratar de hacer es aprovechar esa coyuntura no es tema de competencia no es un tema exclusivo requiere un enfoque transversal y la perspectiva que yo quisiera dar del enfoque transversal es que para que se pueda organizar una igualdad general en la sociedad es decir que pueda haber un combate articulado de nuestras diversas desigualdades sean socioeconómicas sean territoriales sean culturales incluso hay un el eje central tiene que ser la igualdad de género porque aunque no es el único tipo de desigualdad que existe la diversidad sexual cultural política religiosa implican distintas formas de desigualdades y de discriminaciones en nuestro país todas están cruzadas por la desigualdad de género absolutamente todas y todas las formas de discriminación también racismo machismo homofobia discriminación laboral xenofobia etcétera todas las formas de discriminación tienen un eje cruzado con la desigualdad de género desde esta perspectiva la transversalidad no ha sido un éxito pese a lo que mencionaba Ana pese a décadas de avance legal avance institucional incluso avance educativo yo quisiera darles un dato de la encuesta nacional sobre discriminación que me asombra y me aterra el hecho de que los adolescentes entre 12 y 17 años de edad a nivel nacional sean el grupo de población que más tiende a reconocer la diversidad cultural sexual religiosa política son un grupo de población que ya nació en un México que no se asume como monolítico como de una sola perspectiva política de una sola religión en donde sí existe la diversidad sexual donde hay una diversidad cultural también que se expresa crecientemente pero también son el grupo etario que más justifica la violencia de género no hay un cambio generacional automático hacia la igualdad porque una cuestión es reconocer que hay diferencias reconocer que hay cuestiones que tienen que ser identidades o cuestiones identitarias que tienen que ser especificadas según el sexo de las personas el grupo etario al que pertenecen la discriminación interseccional que pueden estar padeciendo sufriendo y otra cosa es modificar el sistema tradicional de privilegios que está basado en las masculinidades tradicionales y creo que en esta segunda parte ahí no ha llegado no ha llegado la política la política pública ha tratado de confrontar la ley también los prejuicios que hay en contra de lo que parece por sí mismo solamente las agresiones los efectos la forma de organización que afecta a las mujeres pero no ha trabajado en contra de los prejuicios que hay de la masculinidad en contra de la modificación de la perspectiva sobre las masculinidades y ahí también tiene que llegar la política pública si no sería un sinsentido pensar que los temas de género tienen que ver con hombres y mujeres si la política pública la legislación solo va dirigida a los temas de mujeres y a los temas de avance entre comillas de las mujeres incluso los institutos hoy que existen sobre los institutos de las mujeres que hay a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas se llaman tal cual mecanismos de avance de las mujeres en esta perspectiva creo que hay una diferenciación también importante entre avance y desigualdad que está muy ligada a la desigualdad socioeconómica por dos cuestiones uno porque la desigualdad socioeconómica tiene una relación simbiótica con la desigualdad de trato afecta siempre a los mismos grupos de población afecta siempre a las mujeres independientemente del ámbito del sector del territorio en donde se trate más que a los hombres no es que hay población pobre es que siempre hay mujeres más en situación de vulnerabilidad mayor y hombres pobres en situación menor de vulnerabilidad lo podemos ver en todos los indicadores y cuestiones que tienen que ver con marginación con pobreza con desarrollo social con acceso a bienes a propiedad de ingresos etcétera pero también porque el hecho de combatir pobreza desde una perspectiva de carencias de disminución de carencias y entonces tener programas y acciones para que las personas en situación de pobreza lo sean menos tengan mejor acceso a los bienes básicos a la canasta básica a la salud básica etcétera no disminuye la desigualdad es decir podemos subir el piso digamos de la pobreza podemos hacer que el piso esté menos abajo pero mientras no tenemos un techo hacia arriba en términos de desigualdad socioeconómica la brecha de desigualdad no sólo no disminuye sino puede aumentar nuestro país puede ser menos puede tener menos personas pobres y tener mayor desigualdad socioeconómica por eso es un país que no es pobre en sí mismo no tenemos una economía pobre pero tenemos una gran cantidad de pobres yo creo que en eso también los esquemas de ponerle techo a la desigualdad socioeconómica que tiene Suecia ayudan mucho a disminuir las brechas de desigualdad no se puede pensar que se puede tener una una posibilidad de riqueza sin límite y pensar que con eso vamos a también a disminuir la desigualdad perdón la perdón no solo la pobreza sino la desigualdad y hago esta referencia porque creo que tiene una una homologación al tema de los avances de las mujeres podemos tener una una política y acciones eficaces para disminuir carencias y las tenemos de hecho tenemos avances importantes cuando vemos esperanza de vida contra hace 30 años esperanza de vida de las mujeres acceso a la educación contra la que teníamos acceso a los espacios laborales formales acceso a seguridad social acceso a los puestos de elección popular sin duda en todos esos hay un avance sustantivo contra los números que teníamos hace 20 o 30 años pero el hecho de que se suba el piso no quiere decir que se disminuya la desigualdad siempre y cuando los sistemas de privilegios que están basados en la masculinidad tradicional no tengan techo y creo que aquí estamos teniendo una falla digamos en el modelo una falla en el modelo que está pensada o está basada a partir de trabajar para disminuir las carencias de que viven las mujeres en determinados ámbitos sin ponerle freno a los sistemas de privilegios que viven los hombres en prácticamente todos los espacios de la vida pública y de la vida privada requerimos por eso no sólo nuevas masculinidades sino políticas públicas para nuevas masculinidades y no sólo para el avance de las mujeres yo espero que un día también al igual que Suecia tengamos aquí instituciones de género y no instituciones de derechos de las mujeres no instituciones de avance de las mujeres sino instituciones con políticas claras con esta perspectiva termino dando una anécdota que creo que es dolorosa que escuché justo en el Ministerio de Igualdad de Género en Suecia cuando pregunté cómo habían hecho con el tema de trabajo doméstico cómo se había modificado el esquema del trabajo doméstico remunerado en su país y comenté cómo estaban las condiciones del trabajo doméstico remunerado en México con una discriminación legal institucional cultural sin formalización sin posibilidad de acceso a la seguridad social etcétera sin horario laboral de 40 horas con una desigualdad de trato en la ley y me dijeron que estaban en una situación similar digamos estas condiciones que acabo de mencionar eran similares en Suecia modificaron el sistema y me comentaron que tardaron en la implementación porque se atravesó la segunda guerra mundial pero cuando terminó la segunda guerra mundial hicieron la implementación y las trabajadoras y trabajadores domésticos tienen una situación de regularidad en sus derechos laborales de formalización de acceso a la seguridad social como cualquier otro empleo o trabajo eso pasó hace 60 años en Suecia aquí estamos discutiendo sobre si es una mejora lo que dijo lo que transformó la ley federal del trabajo en noviembre del 2012 la ley no hacía ninguna referencia al horario en el apartado de trabajo doméstico de esta legislación ahora dice que podrán no trabajar nueve horas entre jornada y jornada y podrán no trabajar tres horas durante la jornada durante cinco días y medio de la semana es decir la ley no pone el número pero podrán trabajar como piso 66 horas semanales y no dice que a partir de ahí entonces puede haber excedentes como el pago de horas extras creo que este solo ejemplo y hay miles da cuenta de que no hemos tomado en una perspectiva integral la visión de género y que no hemos abordado tampoco desde la perspectiva de la ley pese a que creo que sin duda hay en este tema debe ser el tema en el que los últimos 20 años se han emitido más leyes en México y se han creado más instituciones expresas en nuestro país los derechos de las mujeres como tal pese a eso el tema de masculinidad sigue pendiente muchas gracias muchas gracias Ricardo por recordarnos la importancia de la política pública y pues un trabajo que además estamos haciendo juntos que es pues todavía una forma de discriminación en la ley que es la regularización como cualquier otro trabajo de las trabajadoras domésticas remuneradas y tal vez para añadir hay otro convenio que tampoco ha ratificado México que justamente tiene que ver con las responsabilidades familiares y que tampoco se integró en la ley y en la legislación laboral y realmente pues Ricardo nos recuerda lo importante que es tener políticas públicas también toda la evidencia nos muestra que disminuir la pobreza no necesariamente disminuye la desigualdad hay que hacer un esfuerzo mucho más claro y mucho más afirmativo para disminuir desigualdades cada vez más estamos hablando efectivamente de políticas estamos hablando de roles estamos hablando de recursos de poder y podemos seguir discutiendo un poco toda esta conversación sobre la paridad que se está dando y estamos hablando de tiempo también y tal vez en el último reporte que hemos sacado el reporte emblema de ONU Mujeres el progreso de las mujeres en el mundo tal vez el ámbito donde más están creciendo las desigualdades es en el uso del tiempo entonces vemos como las mujeres progresivamente pero todavía muy desigualmente están entrando al mercado de trabajo obviamente los más penalizados son los y las jóvenes y las mujeres en el mundo de la informalidad y de la precariedad laboral estamos viendo cambios en la política pero en el caso de América Latina en 19 países que tenemos ya encuestas las mujeres usan entre un doble y un triple hasta 5 veces más tiempo en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados que además va a crecer porque va a crecer la dependencia en los próximos años por enfermedad por adultos mayores y eso sigue ocurriendo en los hogares y siguen siendo fundamentalmente las mujeres y entonces definitivamente todo lo que ha sido regulación del trabajo doméstico o de las responsabilidades familiares en relación al cuido al cuidado ha sido todavía muy poco objeto de la política pública pasamos entonces a la tercera intervención Marta Lamas es una reconocida feminista en México y en la región y en el mundo diría yo etnóloga de la Escuela Nacional de Antropología y Historia doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM es en la actualidad profesora y investigadora de la Coordinación de Humanidades que está escrita al Programa de Estudios de Género de la UNAM y también es profesora en el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México tiene una amplia experiencia editorial y participando en comités editoriales se destaca desde luego su fundación y el trabajo en la dirección de debate feminista un journal independiente de crítica cultural y política que el año pasado cumplió 25 años fundadora también del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y del Grupo de Información en Reproducción elegida y editorialista en la revista Proceso y pues en varias publicaciones y también en televisión tiene una gran cantidad de libros publicados sobre justamente feminismo género miradas feministas del siglo XX que hoy en día pues ya son textos en muchos de los programas de género muchos de los estudios feministas que se están desarrollando en nuestra región gracias muchas gracias agradezco la invitación de la Embajada de Suecia y de la Biblioteca Vasconcelos y me complace estar con Juan Carlos y con Ricardo a ver el planteamiento de que mujeres y hombres somos iguales en tantos seres humanos y diferentes en tantos sexos necesita que nos demos cuenta que como seres humanos somos seres biopsicosociales la parte biológica lo que se llama la carne la sangre las hormonas la parte psíquica donde está el inconsciente que juega un papel muy importante y la parte social son los componentes que vamos a tener pero que se van digamos a troquelar de manera distinta por la cultura la simbolización de la diferencia sexual los significados que le vamos a otorgar a esa diferencia sexual que es evidente va a producir creencias culturales e individuales sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres las creencias van a estar no solo en la mente que sería lo social sino también en el inconsciente y vemos que la diferencia sexual es igual la sexuación las personas escandinavas los mexicanos y trajéramos aquí a un grupo de personas musulmanas ¿verdad? y el embajador nos pidiera a todos que nos encueráramos pues veríamos que todos los hombres escandinavos mexicanos y musulmanes tienen lo mismo y las mujeres también pero el género como decía Ricardo lo que se considera propio de cada sexo es muy distinto en cada uno de estos países y eso siempre lo uso yo como una explicación para que nos vayan entendiendo que para mí el género es un filtro cultural a través del cual vemos el mundo es una forma de interrelación los hombres entre los hombres se tratan de una manera distinta que las mujeres entre las mujeres o que los hombres con las mujeres y también es una identidad por eso a veces hay confusiones como bien decía Ricardo cuando se habla de género porque hay personas que piensan que género son las mujeres otros piensan que género es la identidad de género y hay personas que vemos que hay relaciones de género y mandatos de género también entonces desde el planteamiento de que el género es una lógica de la cultura que está presente en todas las situaciones sociales que tiñe la construcción de la identidad psíquica y que condiciona las reglas de convivencia y el sistema jurídico es que hay este planteamiento de que esta lógica de género tiene mandatos de la feminidad propio de las mujeres y mandatos de la masculinidad y aunque los mandatos se han ido transformando histórica y culturalmente de acuerdo a las épocas las regiones geográficas y los contenidos culturales de las diversas civilizaciones ¿no? los mandatos se han ido volviendo una forma de discriminación aunque las personas que los viven están convencidas de que eso es lo natural a las mujeres les tocan cierto tipo de tareas de características y de atribuciones y a los hombres otras básicamente la repartición es esta ¿no? las mujeres tradicionalmente se ve que les toca este trabajo de crianza y de cuidado y a los hombres las labores de provisión y de defensa y mi planteamiento es que ambas tareas tienen altos costos personales tanto para los hombres como para las mujeres pero además que esta desigualdad en una división sexual del trabajo que se sigue manteniendo en nuestro país bastante marcada no solo representa estas cargas específicas para mujeres y para hombres sino que además condiciona el modelo económico y sostiene el esquema social que produce sufrimientos de todo tipo ¿y por qué esta división esta segregación laboral que produce discriminación y dolor que obstaculiza un desarrollo económico más equitativo no se aborda como un problema en la discusión política digo hay grupos elitistas que si la abordan pero no es el tema no está puesto en la agenda de la discusión de los partidos y básicamente porque todos mujeres y hombres por igual vemos esta repartición existente como natural así la mayoría de las hembras humanas aspira a ser lo que la sociedad valora como femeninas y a cumplir con las tareas y atribuciones propias de su sexo y la mayoría de los machos humanos aspira a ser lo que se valora como masculinos y a cumplir las prescripciones de los hombres y el mandato de la masculinidad hace que los hombres acepten una cultura laboral enajenante y sobre explotadora hay muchísimos ejemplos el Simón de Boboar ha estado haciendo talleres ahora en oficinas de gobierno y hay trabajadores que nos cuentan pues que el jefe se va a comer de tres a seis de la tarde y a las seis que llega les empieza a pasar el trabajo a las siete de la noche y están saliendo todos los días a las diez a las once de la noche y los hombres no pueden protestar no pueden agarrar y decir oiga yo quiero regresar a bañar a mi hijito a ver la tarea de pinche mandilón que no tienes a tu mujer que se ocupe de esas cosas y por el otro lado el mandato de la feminidad lleva a las mujeres a auto explotarse abnegadamente en el ámbito doméstico las mamás se sacrifican por los hijos y la carga simbólica de la virilidad va a desactivar en la gran mayoría de los hombres un cuestionamiento del trabajo explotador y desgastante mientras que esta carga simbólica de la feminidad va a ser que la mayoría de las mujeres funcionen como madres o como esposas abnegadas cuya realización se da mediante el sacrificio personal pero a mí lo que me interesa subrayar el día de hoy porque la plática es sobre masculinidad es que la masculinidad impide a los varones quejarse quejarse de este trabajo explotador y desgastante hay un antropólogo sociólogo francés Pierre Bourdieu que dice que este privilegio masculino del que se habla que los hombres son los que dominan y la dominación masculina no deja de ser una trampa y encuentra su contrapartida en la tensión y la contención permanente a veces llevadas al absurdo que impone en cada hombre el deber de afirmar en cualquier circunstancia su virilidad yo soy macho yo me aguanto yo no protesto yo no chillo yo no me pongo el casco yo soy valiente yo me arriesgo para los hombres tiene un gran costo personal asumir esta representación hegemónica o dominante de la virilidad indiferencia ante el peligro no pueden decir tengo miedo dificultad para expresar emociones menosprecio de lo femenino y afirmación de la autoridad en cualquier nivel entonces la masculinidad tiene muchas expresiones que van desde un paternalismo protector hasta el machismo despiadado y aquí la pregunta sería viviendo en México ¿qué es eso de machismo? es una conducta individual es una característica cultural o es un problema público fíjense el diccionario de la lengua española dice que machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres hay un diccionario un poco más moderno que dice ay no perdón ya no lo puse el más moderno que decía que era una actitud que podían tener también las otras personas aquí traigo la cita de Monsiváis que dice que la ideología de la superioridad masculina es este fondo doctrinario del machismo y del patriarcado el varón machista suele ser galante y caballeroso con las mujeres con las que no intima pero llega a ser violento con las que considera de su propiedad y en una publicación de la UNESCO que se llama Las violencias y sus causas el psicólogo social Otto Klineberg advirtió esta relación entre machismo y violencia y en los espacios cercanos a la política los diputados los senadores algunos funcionarios ya en México muchos hombres empiezan a expresar opiniones antimachistas o como se suele decir políticamente correctas incluso entre un número cada vez mayor se da un exhibicionismo discursivo antimachista para mostrarse progresistas no es que mi mujer me pone a hacer tareas en la casa es que a mí me encanta cambiarle los pañales a mi bebé es decir ahí ya empieza a haber todo un discurso al respecto hay un investigador sociólogo Rewin Cornell que dice que la masculinidad hegemónica se caracteriza por la centralidad que tiene el poder su búsqueda su afirmación y su abuso entonces vamos viendo que cuando se habla de masculinidad se habla de poder pero no se habla de sufrimiento pocas veces creo que Juan Carlos sí lo hace no es de las excepciones pero la masculinidad puede ser una fuente de sufrimiento no sólo para quienes viven la masculinidad los varones sino que además produce una cantidad de importantes dificultades para una convivencia democrática Bourdieu también dice que estas tendencias que llevan a reivindicar y a ejercer la dominación no están inscritas en la naturaleza no están en nuestros genes sino que son construidas por un prolongado trabajo de socialización o sea de diferenciación activa en relación con el sexo opuesto ¿qué hay en la estructura de nuestra sociedad para que grandes sectores de la población sean machistas? yo creo que lo que hay es un orden simbólico de género basado en esta división sexual del trabajo y Bourdieu nos vuelve a decir que el orden social patriarcal está tan profundamente arraigado que no requiere justificación se impone a sí mismo como auto evidente y es considerado como natural gracias al acuerdo casi perfecto e inmediato que obtiene de las estructuras sociales tales como la organización social del espacio y el tiempo y la división sexual del trabajo entonces esto nos lleva a ir afinando que el sistema patriarcal tiene que ser entendido en términos de intercambios y condiciones sociales que como tales remiten a fenómenos mucho más estructurales como esta división sexual del trabajo y como la separación del ámbito privado y el ámbito público el estado y las empresas lo que se llama el mercado operan con la premisa de que la división sexual del trabajo bajo la cual las mujeres son opera con la premisa de la división sexual del trabajo bajo la cual las mujeres son las responsables de ese trabajo de cuidado trabajo doméstico trabajo de amor ¿verdad? no obstante cada día hay un mayor ingreso de estas mujeres a la fuerza de trabajo y a los espacios de poder público y esto ha producido un gran desequilibrio entre el grupo de las mujeres y el grupo de los varones Paul Kershaw que es un investigador canadiense dice que el patriarcado incluye una amplia gama de incentivos culturales políticos y económicos que incitan a los hombres a comportarse de manera no óptima desde el punto de vista social que elegancia ¿verdad? no óptima son unos cabrones ¿cuál no óptimo? realizando una cantidad mucho menor de actividades de cuidado de las que tendrían que asumir si no existiera esta división sexual del trabajo y esta incompatibilidad social no porque sea incompatible en sí misma sino porque la forma en que está organizado el trabajo asalariado y los horarios de trabajo y el sistema social hace que sean incompatibles las responsabilidades familiares y laborales y esto tiene consecuencias no sólo en las mujeres y en los hombres a nivel individual sino en la sociedad en su conjunto la organización internacional del trabajo y el programa de naciones unidas de desarrollo señalan que la falta de medidas efectivas para la conciliación entre los ámbitos laboral y familiar no es un problema de las mujeres que se quejan o de los hombres que no lo pueden hacer sino que es un problema que compromete decisivamente las posibilidades de desarrollo humano de las naciones tener poder tener poder económico permite descargarse de las responsabilidades de cuidado y en México según el trabajo del INEGI Mujeres y Hombres en México 2012 sólo el 8.9 de los varones realiza trabajos de cuidado para transformar estas condiciones de desigualdad hay que empezar por tomar conciencia de los mandatos de género en las relaciones sociales existentes también hay que desarrollar políticas equitativas e impulsar acciones afirmativas pero sobre todo hay que formular modos de razonamiento y estrategias de acción para que la sociedad vea sus injusticias y decida cambiar hacia comportamientos colectivos más libres y solidarios más democráticos y modernos algunas mujeres las feministas por ejemplo las funcionarias de ONU Mujeres hemos podido expresarnos públicamente contra la desigual división sexual del trabajo de cuidado pero los varones que también sufren por su carga excesiva en la provisión y la defensa no pueden expresarlo por el mandato cultural de la masculinidad a mí siempre me sorprende que los hombres no protesten que el servicio militar sólo sea de hombres o hacemos como en Costa Rica que acabaron con el ejército y el servicio militar y que nadie vaya a la guerra o sino nada más porque ellos tienen que ir a hacer servicio militar y exponerse pero el problema es que cuando el Estado no conceptualiza esta desigualdad de género como un problema público se abstiene de abordarla y de resolverla y para mí la conceptualización no es decir que se pone perspectiva de género desde las distintas secretarías porque eso ha sido como un recurso más bien retórico para definir algún tipo de política pública pero no hay una visión de conjunto que ponga en el centro de la agenda política el tema conciliación trabajo familia y como el Estado está gobernado principalmente por varones tenemos de repente una secretaria del turismo una secretaria de desarrollo social pero gobernación hacienda donde está verdaderamente la ejecución de la política de Estado está gobernada principalmente por varones que asumen el mandato de la masculinidad y sus políticas públicas refuerzan la pauta de incentivos de género que induce a los hombres a trabajar en horarios brutalmente extensos y a depositar una energía extraordinaria en demostrar todo el tiempo su virilidad se necesita que los hombres empiecen a ver de otra manera sus responsabilidades y disfrutes que se quejen de la carga de la provisión y de la defensa y que exijan medidas para compartir la responsabilidad y el disfrute del cuidado esto implica una ruptura con las creencias y prescripciones inscritas en los mandatos de la feminidad y de la masculinidad el género como bien lo dijo Ricardo es una problemática social que nos afecta a todas las personas hombres y mujeres y abordar los problemas de género entre ellos el de la masculinidad es clave para la construcción de una agenda política igualitaria para transformar el género y sus mandatos se requiere pensamiento y acción y aquí el conocimiento tiene un papel fundamental no sólo porque con conocimiento hay prosperidad cultural y económica en un país sino principalmente para la calidad democrática de la sociedad hay un autor que me gusta mucho un filósofo vasco que fue diputado del partido nacionalista vasco y luego fue el director del presidente del instituto de gobernanza en el país vasco que sostiene que la función más importante del conocimiento consiste en convertirse en el dispositivo más poderoso a la hora de configurar un espacio democrático de vida común entre los seres humanos el conocimiento más que un medio para saber es un instrumento para convivir y mujeres y hombres que somos iguales en tantos seres humanos pero diferentes en tantos sexos tienen que reconocerse eso en los programas de trabajo y políticas públicas que deben diseñarse con el objetivo de lograr igualdad con reconocimiento de la diferencia equidad de género eso es equidad igualdad con reconocimiento de las diferencias y la equidad de género resulta un requisito fundamental para abatir esquemas arcaicos y discriminatorios que producen desigualdad social y cuando hablamos de equidad de género hablamos de eliminar las cargas excesivas que viven de manera similar aunque con contenidos distintos las mujeres y los hombres finalmente es fundamental que los varones se den cuenta del costo que tiene la masculinidad y de las cargas excesivas que viven mientras no protesten seguirán reproduciendo la dominación y el sufrimiento muchas gracias pues muchas gracias Marta por traer la dimensión también a la conversación del poder de las matrices culturales y sociales y sexuales también pero también la dimensión del sufrimiento y la articulación de la protesta yo pensaba cuando tú estabas hablando que justamente algo que a mí también me llamó la atención es que la licencia de paternidad en el caso de México las demandas las pusieron mayoritariamente las mujeres entonces a diferencia efectivamente de algunos otros países donde esta ha sido una demanda en voz mucho más alta normalmente antimilitarista normalmente también a favor un poco de este cambio en los roles y construcción a la direcció de la direcció